Muy buenas tardes, tres artesanos destacados del país fueron condecorados esta mañana con la medalla de honor Joaquín López Antay, otorgada por la ministra de Comercio Exterior y Turismo Magali Silva en el hemiciclo Horas Barrenechea del Congreso de la República. Participó de esta ceremonia de reconocimiento a la trayectoria artística el titular del Congreso Freddy Otaeola, quien a vísperas de celebrar el Día del Artesano saludó a los más de dos millones de artesanos del Perú. Dijo también que los artesanos en nuestro país representan a una cultura que se caracteriza por la calidad de su arte y su inteligencia. Y por más, gracias a ti en el TED, varios éxitos.